indexa capital indexa capital hoy 29 de agosto de 2023 ha presentado bueno ha comunicado unas cifras unas cifras relevantes a su negocio ahí tenemos indexa capital 170 millones de capitalización estamos en el 29 de agosto todavía no marca precio y ahí tenemos la comunicación que ha dado hoy 29 de agosto de 2023 comisiones percibidas 2.200.000 euros gastos de explotación 1.400.000 redondeando y resultantes de impuestos 617.000 euros crecen las comisiones un 18% los gastos un 17 y el resultado antes de impuestos un 34% estos estos números estas cifras son los que van de enero a junio es decir en el primer semestre de 2023 vemos por tanto crecimiento importante de los ingresos y una compañía en rentabilidad con un margen también bueno elevado resultado antes de impuestos como yo 617.000 euros habría que quitarle los impuestos para ver el resultado neto y aquí haciendo una bueno proyectando a lo que pueda tener la compañía de en un año en el año completo en este 2023 multiplicando por dos que yo entiendo que el último trimestre pues ahí suele haber más entradas y a lo que voy que el primer semestre entiendo que sea un poco más flojo a nivel de resultados que el segundo pero multiplicando por dos y pensando que es un poquito más los ingresos comisiones percibidas serían cuatro millones cuatrocientos mil euros un poquito más se entiende que podría terminar 2023 con algo más de cuatro millones cuatrocientos mil euros en comisiones percibidas y el resultado antes de impuestos aquí es importante esta cifra porque sería un millón doscientos mil euros algo más un millón trescientos un millón cuatrocientos ya veremos y esto es importante porque porque en el en la valoración que se dio en el documento informativo del dime en el documento informativo de incorporación al mercado se preveía unos seiscientos cuarenta seiscientos sesenta y cuatro mil aproximadamente euros de beneficio antes de impuestos y ya prácticamente ese beneficio lo ha conseguido en este primer semestre por lo tanto puede duplicar esto siempre son estimaciones me puedo equivocar y unas matemáticas muy simples y muy básicas multiplicar por dos el resultado este primer semestre para ver lo que puede conseguir en el 2023 pensar que puede ser un poquito más y por lo tanto un millón doscientos mil un millón trescientos mil euros de beneficio antes de impuestos un millón de euros de beneficio neto veremos lo que pasa de aquí a final de año pero estas son las cifras esperado en ingresos sí que teníamos también otra cifra de unos cuatro millones ochocientos mil euros que más o menos está por ahí multiplicando por dos este primer semestre estaríamos en cuatrocientos cuatro millones cuatrocientos mil euros por lo tanto esa previsión de cuatro millones ochocientos mil euros yo creo que estaríamos por ahí lo que son ingresos y el beneficio neto de quinientos treinta y un mil euros es lo esperado yo creo que se puede duplicar sobre esa previsión de esa valoración que se hizo para salir al mercado al bm growth por lo tanto con esas cifras y esperando un crecimiento importante durante los próximos años que podríamos duplicar otra vez ver que se duplican cifras en 2024 es algo exigente pero se puede conseguir pues por el entorno de ocho millones de euros de ingresos en 2024 se podía entender si va todo como se prevé y el beneficio pues si se consigue estar por el beneficio neto por el entorno del millón pues podríamos pensar que en 2024 puede generar un beneficio neto de cerca de dos millones lo veremos dos mil veinticinco etcétera pero esta es la situación un millón este año mejorando esa previsión dos millones el año que viene con una estimación exigente pero factible probable pues como está cotizando la compañía lo vemos aquí 170 millones de euros de capitalización como digo pongamos que lo hace muy bien este año cinco millones de ingresos un millón de beneficio neto siendo optimistas y no quiere decir que que sea ni mucho menos una estimación improbable puede ser bastante probable los cinco millones y el millón de beneficio neto y el año que viene dupliquemos ahí ya es algo exigente pero se puede conseguir diez millones y dos la capitalización como está cotizando lo veo de alguna manera bueno un precio elevado un precio el 1170 el que cerró hay otra métrica que según los activos gestionados que podrían ser pues si terminó el año pasado con unos creo recordar mil quinientos estoy viendo ahí muy rápido este año puede terminar con unos dos mil millones de euros bajo gestión o un poco más en el año que viene unos tres mil hay una métrica que fija una valoración en función de un porcentaje de esos activos bajo gestión por esa métrica por esa valoración sería atractivo a mí no me gusta mucho yo creo que al final esto va de ingresos de beneficios de flujos de caja y por ahí la verdad es que me sirría un poco más la valoración que sería justificable esos 170 que hemos visto o 300 millones incluso podría salir el caso tengo un vídeo en el que hecho una valoración en el que explique la valoración a la que salía indexa capital lo dejo por aquí en el que como digo analizó desde todas las vertientes y sobre todo el documento de valoración que se presentó en el documento informativo de una manera algo más amplia y extensa espero que os resulte interesante seguimos fuerza y ánimo no queda otra